José Feliciano López, de 36 años, conocido como Murdo, fue baleado por otro sujeto cuando departía en una parranda en el municipio de San Diego, norte del Cesar. Al parecer, en la casa donde se encontraba tomando licor se generó una riña donde un joven de 20 años, conocido como el Indio, desenfundó un arma de fuego y le disparó a López, quien registra un impacto de bala en el tórax y otro en el maxilar lado izquierdo. Murdo fue trasladado al Hospital de San Diego, de donde por la gravedad de las heridas fue remitido a un centro asistencial en Valledupar. Contra José Feliciano López, avanza una investigación como presunto autor del homicidio de su ex suegra, Rosibel Jiménez, ocurrido el 19 de noviembre de 2019, en hechos en el que resultó herida a puñal su excompañera sentimental, Yendris Jiménez Zabaleta. El crimen sucedió cuando las víctimas se encontraban durmiendo y fueron sorprendidas, presuntamente por José Feliciano, quien habría llegado a la casa de manera violenta, agrediendo con un cuchillo a su exmujer. En ese momento, Rosibel Jiménez intentó defender a su hija y a cambio recibió cuatro puñaladas que la dejaron gravemente herida hasta morir. Una de las puñaladas la recibió en el pómulo derecho, dos más en el brazo izquierdo y otra en la espalda, mientras que Yendris sufrió una puñalada en una de sus manos. Actualmente López goza de libertad provisional luego de que el pasado 26 de agosto un juez con funciones de control de garantías le concediera esa condición por vencimiento en el proceso que le sigue por homicidio en concurso de tentativa de homicidio agravado.